Oración de la mañana con el Padre Marcos Galvis. Velen y oren para que no caigan en tentación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana. Salmo responsorial del Salmo 71. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del Poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida del desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Señor, despierto en este nuevo día llena de tu amor y de tu alegría. Agradecida por permitirme despertar y ver de nuevo el hermoso amanecer que diseñaste con tanto amor. Señor, quiero pedirte que este día no permitas que nada me aparte de ti. Llévame contigo. Donde tú vayas quiero estar, porque solo contigo puedo ser plenamente feliz. Dame la dicha y la gracia de poder presenciar la belleza de tu ser en las pequeñas cosas que me rodean. Porque todo lo que existe es bueno y bello, porque es tu obra. Gracias por permitirme encontrarme contigo en este momento, por llegar hasta mí, tu hija a la que tanto amor manifiestas. Muchas veces, cuando te busco, lo hago buscando en las alturas, en la lejanía, en el horizonte. Pero no es necesario buscar tan lejos, porque siempre estás en el tabernáculo. Tu cuerpo y tu presencia siempre habitan en tu casa. Y gracias te doy por ofrecer tantas cosas para poder acercarme a ti. Gracias por poner los medios para perfeccionarme e ir avanzando diariamente en el camino de la santidad, el camino que me lleva a ti. Te adoro por tu bondad, porque en todo momento demuestras que lo único que te conforma es el amor, porque tú eres amor. Gracias, porque en la dificultad nunca me abandonas. Aunque a veces me encuentro en la desesperanza por razones inexplicables, tú siempre estás ahí para demostrar que tengo una razón más grande para seguir luchando. Hoy te entrego este momento y quiero concentrarme en ti, en alabarte y en ensalzar tu grandeza. Y quiero pedirte que me perdones por las veces que he fijado mi mirada en cosas que no valen la pena y embotan mi mente. Gracias por siempre esperarme con los brazos abiertos. Gracias por el valor que tengo para ti y que por eso me acoges y me perdonas. Gracias a ti puedo transmitir el ánimo que viene de ti. No quiero tener miedos, quiero ser valiente, quiero vencer mis luchas. Confío que en medio de todo tú siempre has estado. Estás y estarás conmigo. Muchas gracias. Amén. Hola querida familia católica, te saluda tu hermana en Cristo, Doris. Recibe un fuerte abrazo de mi parte a través de la distancia. Deseo que tengas un feliz y bendecido día. Te invito a que no olvides darle un me gusta al video, a dejar tu comentario y a compartirlo. Muchas gracias y hasta mañana primeramente Dios. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se lo olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puedes darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis. Y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. ¡Gracias! ¡Gracias!